La Paz del Señor La Paz del Señor La Paz del Señor La Paz del Señor Leemos así la palabra del Señor Libro de San Juan Capítulo 2 Empezamos desde el 4 Y dice así la palabra Jesús le dijo ¿Qué quieres conmigo mujer? Aún no ha venido mi hora Su madre dijo a los que servían Hacer todo lo que él os dijera Y estaban allí seis tinajas de piedra Para agua Conforme al rito de la purificación De los judíos En cada una de las cuales Cabían dos o tres cálculos Jesús le dijo Llenad estas tinajas de agua Y las llenaron hasta arriba Entonces le dijo Sacad ahora Y llevadlo al maestro Sala Y se lo llevaron Cuando el maestro Sala Probó el agua Echa vino Sin saber De donde era Aunque no sabían Los sirvientes Que había Sacado el agua Llamó al esposo Y le dijo Todo hombre Sirve primero El buen vino Y cuando ya han bebido mucho Entonces El inferior Más tú Has reservado El buen vino Hasta ahora Amén Todos conocemos esta historia Jesús Sus discípulos Son invitados A una boda Y en el transcurso de la boda Todo feliz Como cualquier Pareja Sirviendo A la gente Para que disfrutaran Con todos ellos De un día de felicidad De un día de prosperidad Pero déjenme decirles Que de repente Se dieron cuenta Que el vino Se había acabado La madre de Jesús Se enteró Y fue donde Jesús Y le dijo Mira Se les ha acabado el vino Primero No era el tiempo Lo dice la escritura Dice ¿Qué quiere mujer? Todavía no ha llegado Mi tiempo No había llegado el tiempo Pero en cambio Por el ruego de María Jesús Convirtió El agua al vino Amén Alabado sea Señor Amén Miren Por un tiempo Nosotros éramos ese vino El majestad Lo probó Y era delicioso Era bueno Yo quiero contarles Un poco la historia Nuestras iglesias Yo aproximadamente Debo convertir Desde el año 87 Conociendo al Señor Pero déjenme decirles En nuestras iglesias Se está pasando algo Que han pasado 15, 20, 25 años 30 años Y no se han dado cuenta Que todos nosotros sabemos Cómo prácticamente Van a ser los cultos Dos cultos de oración Tres de ligeros Un cacho de oración La palabra Si hoy hay pacto Y para casa Llega otro día Hoy toca tres ligeros Dos de oración Hoy toca un pensamiento Y para casa Pasa un mes Y sigue lo mismo Pasan los años Y sigue lo mismo Y yo digo El buen vino Antiguamente Si Ha valido Porque nos ha cambiado Hombres rudos Hombres que eran De mentalidad muy fuerte Que no había quien los cambiara Pero Cristo tuvo un encuentro Con ellos Y ellos cambiaron Nuestros ancianos Era muy difícil cambiar Tenían costumbres Tenían raíces arraigadas Pero déjenme decirles Que Dios trató con ellos Y Dios los trajo a su camino A su voluntad Y ahora nosotros estamos aquí Ese es el primer vino Pero ahora déjenme decirles Dios quiere algo más excelente con nosotros Dios quiere hacer Miren Dios me pone Es como una cortina Es como un velo Y ahora nos dice Mirad Yo voy a correr esa cortina Yo voy a correr ese velo Y ahora El que quiera ver Tierra nueva Tierra nueva Gloria nueva Pase Que yo le mostraré La gloria nueva En el nombre de Jesús Amén Es muy difícil cambiar una vida Pero Jesús Lo hizo Es muy difícil Cambiar a un anciano De sus pensamientos Pero Dios lo hizo Ahora jóvenes Es en nuestro tiempo Tenemos que quitar La rutina de nuestras vidas Tenemos que quitar El de ya saberlo todo Y tenemos que hincarnos de rodillas Y pedirle al Señor Que Él mande Su gloria Que Él mande Su lluvia Que Él mande El vino nuevo En el nombre del Señor Amén Santo Amén Jesús se encuentra Con la samaritana ¿Se acuerdan del pasaje? Y le dice Mujer Dame agua de beber Y ahora yo te pregunto ¿Qué agua tienes para Cristo? ¿Qué agua tengo yo para darle a Él? ¿Sabes lo primero que le dijo la samaritana? Pero ¿Cómo tú siendo judío Y yo samaritano? Ya está La primera barrera Eso es lo que hacemos Poner barrera ¡Eh, eh, eh! Tú eres judío Y yo soy samaritana Que entre sí no se le van bien Yo creo que es el momento De empezar a desechar Todo lo viejo Yo creo que es el momento De empezar A desechar todo lo antiguo Judíos y samaritanos Si Dios los llama ¿Por qué no pueden estar juntos? ¡Y me vengan agua de Dios! ¡Aleluya! ¡Y tú seas, Señor! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Ya me daré! ¿Qué agua tienes tú para el Señor? Y el Señor le tiene que decir ¡Ay, si conocieras el don de Dios! Pues yo te digo en esta tarde Que Dios tiene un agua nuevo Para nosotros Dios tiene excelencia para nosotros Dios tiene algo especial para nosotros Pero, ¿saben? Tenemos que empezar a quitar las diferencias ¡Amén! Miren Con la gracia del Señor Dios me ha permitido pastorear tres iglesias ¿Saben? Cuando fue un pastorcito Que estuvo aproximadamente tres años Tres años en una iglesia Se lo cuenta el pastor ¿Y saben? ¿Cuál fue su fin en los tres años? Arreglar matrimonios Arreglar matrimonios Tres años en una iglesia Se dejaban los días El manico Ven, te quedaba Le juntaba Iba al otro El manico, por favor Se juntaba El manico, el niño Se juntaba Pasaron tres años Y eso fue todo lo que pude hacer en la iglesia Y yo creo que eso no es Dios no nos ha llamado para encadenarnos en ese momento En ese lugar Sino Dios nos ha llamado a ir de gloria a gloria ¿Saben? ¿Por qué otros crecen tanto? ¿Por qué nuestro pueblo sigue todavía como los primeros cumplimientos? Salimos de los cultos Y preguntamos ¿De qué ha predicado el pastor? ¿De qué han dedicado los hermanos? Y muchos ni se acuerdan Salimos del culto Y parece que no hemos cambiado Miren Tengo un amigo que yo le preguntaba Que nos conoce Y conoce un par de iglesias Y decía Hermano, tú sabes que soy pastor Y me dice Uy, pero mira La iglesia que está aquí al lado Dice ¿Pero esos no son evangélicos? ¿Eso van al culto? Pues a mí no me parece Que estén dando la imagen de evangélicos ¿Qué imagen estamos dando de nuestro pueblo? ¿Saben? Me decían de una iglesia por aquí cerquita Me decían pues En esa iglesia cada dos, cuatro, tres están macados Y esos son evangélicos Y yo digo Para eso Dios no se ha llamado Yo creo que no Yo creo que Dios no lo se ha llamado Aleluya Dios no se ha llamado para algo más especial Pero ¿saben lo que te estoy diciendo? Que Dios va a correr el nero del cielo Y va a decir Aquellos que quieran pasar Aquellos que quieran ver mi gloria Aquellos que quieran ver el cielo Y tierra nueva Pasen porque yo les voy a dar Algo especial Aleluya Pero ¿saben? El cambio no empieza por la iglesia El cambio no empieza aquí, no Muchos estamos equivocados El cambio no empieza aquí ¿Y sabes dónde empieza el cambio? En tu casa En tu casa En tu matrimonio En tus hijos Que bendito sea el Señor Porque ¿cómo puedes alabar a Dios? Si tu hijo está perdido ¿Cómo puedes alabar a Dios? Si tu casa no está convertida ¿Cómo puedes decirle Padre mío Si en tu casa No A ver, quiero que me entiendan ¿Vale? ¿De qué forma lo digo? Si en su casa Hay momentos que no hay cachito de fiel Lo voy a hablar así Si hay momentos que quizá El cielo no se ve por ningún lado ¿Por qué pasa en nuestras casas? Ay, si esto en vez de una casa cristiana No parece una casa cristiana Yo creo que el cambio Empieza por nuestras casas Si hay algo especial En estos últimos momentos Es que en mi casa ¿Saben? Sorpresas Mujeres, hermanas No ha empezado el cambio en mí ¿Saben en quién ha empezado el cambio? En mi esposa En ella La llamo ¿Qué? ¿Y me está llorando otra vez? ¿Ya está? ¿Verdad pastorcito? ¿Ya está llorando? ¿Qué quieres? Cierra los ojos Dios la está tratando De una forma Que cierra los ojos ¡Glorios! 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 ¿Saben lo que les dijo en esta tarde? Que tenemos que hacer un gol para estar Muy bien Muy bien Tenemos que hacer un gol para estar Muy bien Es verdad Que nuestros ancianos pagaron el precio Pero ahora es nuestro tiempo Ahora es nuestro tiempo Porque Dios se va a mover por nosotros ¡Glorios! Y ahora Quiere convertir El agua en vino ¡Glorios! ¡Glorios! Dios ¿Se acuerdan de aquel pasaje Que estamos en la casa? Y no nos conocen por cristianos Tenemos que empezar A ver su gloria Y a cambiar en nuestra casa Y a cambiar en nuestra casa Que bendito sea el Señor Así que yo les animo en el nombre de Jesús A que hagamos un golpe de Estado Y empezamos ya a romper con las reglas A romper con lo antiguo Y a decirle Padre Yo quiero cambiar Quiero que hagas una vasita nueva Y que metas tu vida nuevo En mi orden nuevo ¡Dale el nombre de la casa! 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 sentado, diciendo, Jesús está a mi lado, qué importantes son, allí todos los invitados decían, fíjate, está Jesús a mi lado, eso era lo normal, era lo común, se acerca a una mujer, coge un frasco de alabasto, de perfume de largo, de gran precio, se pone sus pies, lo derrama, ya está, ya todo el protocolo, ya me la dirá a esta mujer, si conociera a este, quieres esta mujer, si la conociera, pues déjeme decirle, que tenemos que romper todos los protocolos, romper nuestro corazón, y todo lo preciado, por eso, a los pies del maestro, en el nombre de Jesús, ¿qué recibió Simón? ¿qué recibieron los invitados? nada, solamente aquella mujer recibió la bendición del Señor, ¿saben? cuando usted rompe con los protocolos, cuando usted rompe con los establecidos, cuando usted no le importa y se pone de rodillas, y rompe su corazón alabasto, entonces, es cuando Dios le ministra, es cuando Dios le toca, es cuando Dios le salve, es cuando Dios le levanta, es cuando Dios está con usted, que bendito sea el Señor, mire, yo no sé usted, yo no voy a esperar a que va a un ángel de cuando en cuando, para que me visite, yo quiero sentir la gloria cada día en mi corazón, yo no puedo depender de una alabanza, yo no puedo depender de una buena predicación, yo no puedo depender de que la iglesia esté llena, yo no puedo depender de esos hombres de Dios, que traen grandes mensajes, yo dependo de que en mi casa me ponga de rodillas, y así de que me sirve, porque de que me sirve la gloria a mi hermano, si yo no la tengo, de que me sirve que mi hermano profetite, si yo no lo profetí, de que me sirve que sea el hombre lo que siente en Dios, si no lo recibo, ¿saben? te voy a confesar algo, tengo envidia de una ruta, de una ruta, en el acusado, si me sirve que lo siente el gras. Yo he siente mucho que me sirve, mi hermano, si me sirve que me dif Oğlumo, que me Zombieo, di que mi alma é Even camino, yo me sirve que me sirve, si dices, di que me sirve, pero saben, el que está fregando y está orando a Dios, el que está con plato y está orando a Dios, y es que ya le digo, le llamo por teléfono y está llorando, y está que en la entrada, es que el cambio empieza en nuestra casa, el cambio empieza en la casa, y saben lo que le digo, ella nos ha metido a cero a toda la casa, todos queremos sentir lo que ella es siempre. Ella es la que nos anima, ella es la que nos dice, venid, 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 que Dios ha abierto la cortina, que Dios ha abierto el reto, y nos está mostrando su gloria. Yo quiero decirles en esta tarde, quiero invitarles y despertarles, que rompamos con los finales, y que rompamos con lo antiguo, porque Dios tiene un Dios nuevo para nosotros, y solamente hay una regla, que Él no puede echar su vino en un ordenito. Si usted quiere ser uno del viejo, Dios estará esperando a que cambie para echar a su hijo. Yo sí quiero cambiar esto. Levanten sus manos, perdiendo en esta tarde, y digan al Señor en esta tarde que quiere cambiar. Digan al Señor en esta tarde, que quiere que sus hijos sean nuevos. Yo le pido en esta tarde, al Señor que le pierde sobre el huevo en nuestras casas, ¿Por qué no tiene un movimiento en nuestras casas? Pida del Señor que le rompe sus ojos. Digan al Señor en esta tarde, que quiere una vasija nueva. Que quiere el vino nuevo, Padre Mistó. ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Dios mío, 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 Dios mío Espíritu Santo Señor Síguete moviendo como tú lo sabes Hacer Espíritu Santo Renueva mi vida Lléname de tu presencia Oh Señor Espíritu Santo Renueva mi vida Lléname Señor Santo Dios ¿Quiere visitar tu casa? ¿Quiere visitar tu matrimonio? Quiere hacer algo especial contigo Solamente tienes que pedirle al Señor Que me ayude tu vida Tienes que pedirle al Señor Díselo Díselo Espíritu Santo Espíritu Santo Renueva mi vida Señor Lléname Dios Lléname Dios Mi Señor Con tu presencia ¡Gracias Señor! 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 ¡Gracias Señor!